Música Hola muy buenas y bienvenidos a este hecho que martoy Y hoy les traigo Farming Simulator 22 Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch, The Life y todo a diario Y dicho esto chicas chicos, vamos a dar caña, vamos a entrar ya mismo, os espero dentro porque tenemos mucho trabajo que hacer con nuestro propio campo Un campo en propiedad que vamos a tocar hoy y vamos a hacer una siembra que podamos tratar y podamos sacar dinero de forma constante ¡Aleo! Aquí me pilláis guardando la carga, el cargamento del último trabajo que hicimos sobre nuestro propio campo Estoy guardando esto ya directamente, he tocado pecho No, creo que se para simplemente cuando llega a cierta altura Vale Vale, vale En Farming Simulator 19 creo que se levantaban muchísimo, tocaban techo y era un problema aquí Y por lo visto se paran y ya está, ¿vale? Bien, bien Salimos ganando con eso Bueno pues chicos, estoy guardando todo el cargamento del último trabajo Trabajo en nuestro propio terreno, vamos a ir para allá ahora mismo Otra vez Porque nos falta por terminar de cargar Después de eso vamos a hacer el resto del trabajo Tenemos que limpiar el terreno Creo que voy a abonarlo Más que nada por el hecho de decir, bueno, está abonado De hecho, no, no tengo dinero para hacerlo O sí Estaba pensando en hacer el doble abono ese que yo hago siempre El doble abono con sembrado y tal Luego triturarlo, volver a echar el abono Con lo cual conseguimos el doble abonado de un tirón El problema es que vamos a gastar un montón de semillas Tener tengo dinero Pero ya sabéis que no quiero perder demasiado Porque tenemos una gran deuda que pagar Y aún no tenemos suficientes beneficios Si lo tuviéramos no tendría ningún problema What? Uy, qué girazo ha pegado aquí este coche, por Dios Y por cierto, entiendo los focos Eso es Y me meto dentro Saltazo gráfico Abíate Muy bien, pues vamos a dirigirnos Coño, aquí, no tengo que irme más lejos Justamente No, no, espérate, si no voy a dejar el vehículo Quiero descargar el resto del cargamento Cargar el resto del cargamento Sí, señor Valga la redundancia Tenemos que irnos a nuestro terreno Tenemos que terminar de recoger aquello El último día dijimos que íbamos a hacerlo Y al final me quedé con eso en mente Así que vamos a ello Vale, hemos llegado Además me estaba pasando También deberíamos revisar Cómo anda el tema del Ostras Qué poco gira El tema del agua de los invernaderos Porque no sé cómo están Hace tiempo que no los miro Como tenían un montón de miles No creo que fueran a gastarlo en un día ¿No? A ver Tengo que echar Todo lo que me queda por aquí Si es que me queda algo Creo que no Pues nada Seguimos con el tabajito Que lo dejamos a medias Arranca, por favor Ah, vale Cierto, cierto Que hacía falta arrancar Para poder soltar la carga Creo que en Farming Simulator 19 No lo recuerdo bien Pero creo que no era así Podía soltar la carga Incluso con el motor apagado Cosa que era raro Muy raro Ahora me resulta extraño Tener que encender el motor Para descargar Pero es que es lo correcto Porque si no hay nada encendido No hay un motor Que vaya moviendo los Los Bueno, la máquina que hay dentro A ver En este caso creo que lo tienes Dentro es un tornillo sin fin ¿Verdad? Porque para poder mover La carga hacia afuera Por un tubo que está elevado Tiene que ser por un tornillo sin fin O una cinta En este caso sí No es una cinta sin tornillo Vamos a darle a focos Ahí está Y chicos El GPS obviamente se desconectó Porque estamos en otro día A ver, a ver Voy a coger por la parte del final Para seguramente medir bien Espero que aún funcione Lo que dejamos el último día Vamos a ponerlo Para activarlo Tenemos que darle A la E Ya está dado No Tenemos que meternos dentro Cambiar esto por el de cosecha Y aquí tenemos que darle nada Tenemos que darle un par de veces Y volver a cargar aquí En este caso creo que era un 90 ¿Verdad? Fejado A ver Ahora Muy bien Y tenemos que darle a alteración Avance a página Para regular esto un poquitín Eso es Le damos al 3 No, quita el 3 No, no, no Quita el 3 Le damos a alteración X Y al 3 Ahora sí Está capado Y en su sitio Lo que no está en su sitio Es el cabezal de corte Acabo de pisar un trozo del terreno Se Ahí Dios mío Dale la V Ahora Al 3 Son muchas teclas Muchos botones ¿Qué pasa aquí? No era la V Era la B Madre mía Qué cagada Ok, da igual Perdemos un trozo de campo Igualmente nos ha quedado ahí un poquito para recoger después Nada, menos mal que no ha sido una cinta completa Una línea entera Igualmente esto nos va a dar Pues puede que un cargamento De un No sé deciros Posiblemente nos dé este camión entero O sea, este vehículo completo Posiblemente Chicos Nos centramos en terminar de limpiar esto ¿Vale? Después de hacer toda la recogida del material Lo vamos a guardar en su sitio En el silo que tenemos ahí El silo público Que está en la vía del tren El que está más alejado Hacia el norte-sureste Hacia el este Y después vamos a irnos Hacia Este terreno otra vez Tenemos que limpiarlo Y plantar la hierba Recordad que vamos a intentar Sembrar hierba Porque es una cosa que nos va a dar Constantemente Rédito Sí, sí Ya sé Ya sé Tranquilo A ver cómo me lo ha salido yo Para poder trabajar en estos campos Cuando sean todos míos Y tenga que pisar un campo Para ver el otro Vaya Eso sí que va a ser divertido Ahí lo capamos Y le damos al 3 En principio Recordad que lo reajustamos El último día Que nos costó un poquillo Porque este cabezal Está muy muy ajustado Físicamente Con lo cual debería De funcionar bien Desde un principio Si lo hemos hecho todo bien Y tal Pues debería funcionar Sin problemas Eso Menos mal que tiene para guardar Que no es que tengamos Que configurarlo cada vez Sino que podemos guardar Diferentes configuraciones Con la intención De poder cambiar A una y a otra Cuando nos haga falta Porque si no Esto tendremos que Memorizarlo todo chicos Recordad que este cabezal Tiene una configuración Diferente De hecho manual Creada por mí Para poder Hacer la limpieza De treno Es el primer cabezal Que me da ese problema Ha sido con este cabezal Con esta máquina No sé si me ocurrirá Con otras sembradoras Pero desde luego Con esta me ocurrió Son las 4 y cuarto De la mañana En el juego Y vamos a Ver que es lo que hay por ahí De productos Esto es para poder comprar No voy a comprar nada Pero por mera curiosidad También vamos a ver Si hay más trabajos Porque lo dejamos En el último trabajo Que fue creo que Un arado O un labrado No me acuerdo No da igual Se parece mucho La música que yo siempre digo Que me recuerda un poco A una música de Big Little Creo que se llama Little Big No sé si era Big Little O Little Big Oh, oh, oh Mira aquí había material Y no se veía Cuidadín Ahí Capamos Y al 3 Que creo que se llama Alcohólic Si Son así Alcohólic Tiene el mismo ritmo Alcohólic Hablan raro Pero porque no hablan Creo que están hablando En inglés Pero en realidad No son ingleses No hablan esa lengua Lo que hacen es Bueno, su lengua natal Creo que es Ruso Creo, eh Vale Vamos a ver El tema de los trabajos Mientras esto se va realizando Oh, tenemos aquí Esto que es un abonado Por 7000 ¿Cuándo ha salido esto? Una cosecha de 4 Que dijimos que no Íbamos a hacer Porque esta Es para cosechar Remolacha de azucarera Nos dan Ah, por cierto Esto se mueve Antes no se movía ¿O sí? ¿Me acabo de dar cuenta? Eh, yo sé que en Family Simulator 19 No se movía Y de hecho Yo lo consideraba Lo consideraba un problema Porque te mostraba Dos o tres vehículos Pero no sabías Qué más te iba a dar En este caso Te lo mueve Para que veas Los vehículos que te da Chapo Muy, muy bueno Vale, voy a dar una vuelta más Porque ahí hay un sulco En negro Y posiblemente Ese sulco negro Tenga material Muy probablemente Tírate aquí Le doy al 3 Ya está capado Le doy por cierto A la O Para meter el tubito Que estaba impuesto Y ahí lo tenéis Y luego vamos a entrar Otra vez por la parte Principal Donde nos hemos saltado Un trozo de terreno Que ahí seguramente Tenemos material Parece que no está recogiendo Nada ahora mismo Vale Pero sí Sí porque mirad Que hay una línea negra Por delante Pero no hay ninguna línea Por detrás Con lo cual Sí que estar recogiendo Aunque no se vea Es más Podéis verlo justamente Aquí abajo Al lado Justo al ladito Del cuenta kilómetros Que está viéndose ahí Como va subiendo Poco a poco 2.979 80 81 82 83 Sí Tiene material Y como es una línea entera Es bastante material Va de muy poco a muy poco Va de uno a uno Pero va bien Va cogiendo algo Eso es lo que digo Que me he dejado antes Porque lo pisé Aunque lo haya pisado algo Me dejo ahí De hecho se ve Eso lo recojo Obviamente Bueno pues el último ajuste Oficialmente queda Guardado Y lo voy a dejar ahí Porque ha quedado muy bien Muy justo Ya os digo que queda Muy, muy, muy justo Pero funciona perfectamente Así que Queda Es una frase Y un gesto De Le Luthier A ver Nos metemos por aquí Lo capamos Le damos al 3 Y Y Nah Se ha metido como en el culo Espera, espera, espera No ha ajustado ¿Veis? Como es tan ajustado Tan ajustado Cuando se mete mal Pues se nota Ahora volvemos a caparlo Y va dentro Chapo Nada Es un caminito Que vamos a hacer aquí Muy, muy cortita la cosa Hasta ahí más o menos Pero nos da un 63% De este depósito No ha sido entero Y listo Ya puede girar 3.120 Más Vamos a apagarlo Eso es Y le sacamos el tubito Con la O Venimos para acá Echamos aquí El producto No hace falta irnos A los invernaderos Para poder ver el contenido Estoy pensando en eso En que iba a ir ahora mismo Acercadme y tal Pero no hace falta Podemos verlo directamente Desde aquí, ¿verdad? Aquí tenemos 17.924 litros de agua Ok También tenemos lo mismo Aquí más o menos lo mismo Más o menos no Igual Pero los últimos Recuerdo que nos pusimos menos 17.000 Aquí tenemos 10 Ya va bajando la cosa Cuidadín Aquí tenemos 10 Y aquí tenemos 9 Suficiente Que sigan produciendo Sí, sí No me voy a poner Ni nada Chicos Le damos a la O Para guardar el tubito Y esta máquina La sacamos de aquí Para dejarla No, lo voy a dejar aquí En medio del puente Obviamente Pero sí quiero dejarla Por ahí fuera Que no moleste demasiado ¿Dónde la pongo? Hombre, que no moleste Por aquí Puede que moleste bastante No voy a hacer más invernaderos Por el momento Así que creo que lo voy a dejar aquí Lo digo porque este terreno es nuestro Aún podríamos meter aquí Un invernadero más Creo Y después Sinceramente Cuando peleamos el campo Yo voy a empezar a hacer otra hilera Por detrás Y si se puede hacer una más Por detrás También Serán 3 hileras completas Que en total serán como Aquí creo que hay 10 ¿Verdad? No lo sé ¿Cuántos? A ver Un segundito 1, 2 3, 4 5, 6 No sé cuántos tengo Lo siento mucho Y 7 Tengo 7 O sea que podrían caber aquí Si con mucha suerte Hasta 8 Pues serían 3 hileras de 8 Si puedo poner 3 hileras de 8 Si no serían pues 2 hileras de 8 Y un trozo de terreno inútil Inútil no Ahí podemos poner antena Podemos poner alguna Cosa solar Algo que nos rente Un poco más de dinero Igual que lo hacen los invernaderos Cuesta un poquillo caro Pero si lo vamos a ir poniendo Nos van a ir rentando Tú Apágate No gastes más gasolina Y saltazo al vehículo Vamos allá La vuelta Alguien me comentó Creo que yo lo he dicho En el vídeo anterior Me comentó que Pido realismo Pero luego Quito el tema Del Del tiempo De las estaciones Si Eso fue en el capítulo 8 Luego lo dejé tal cual Hay que acostumbrarse A lo que el juego nos ofrece Me gustaría jugar De una forma más libre Pero si el juego nos lo pone así Voy a dejarlo así Es exactamente igual que hice Con Farming Simulator 19 Lo dejé tal cual Me decían Quita el tráfico Pon esto Pon aquello Quitalo no se quede el tren Ya Lo voy a dejar tal cual Voy a dejarlo con las estaciones Y nos acostumbramos a eso Una vez que nos acostumbramos a eso Ya podemos elegir Lo que nos dé la realísima gana Es decir A lo mejor ya Una vez que tengamos todo Bien hecho Acostumbrado Ya tengamos el mapa Más que controlado Pongamos por el capítulo Cien o por ahí A lo mejor Cojo y digo Mira por cambiar un poco Vamos a quitar Tres o cuatro tonterías Del juego Y vamos a ver Que tal se puede jugar De otra forma O lo hacemos con otros mapas Por el mero hecho de decir Bueno ya hemos jugado En el modo difícil Ahora vamos a hacerlo cómodo Vale Ya veremos como lo hacemos Ya veremos que hacemos Si vamos a ver Muchos más mapas De hecho ya os comenté Que podemos elegir entre Acabar un Un Una temporada completa Con Farming Simulator 22 Y empezar otra Con otro mapa Solo por el hecho De probar diferentes mapas También probaremos Diferentes vehículos Nuevos mods Que vayamos a meter en el juego O bien Vamos a hacer Diferentes Temporadas al mismo tiempo La temporada 1 Que ya está iniciada Que es esta Y luego una temporada 2 Con un segundo mapa Con lo cual tendríamos El doble de Farming Simulator Y para mi el doble De trabajo también La verdad Ya veremos como lo hacemos En principio Vamos a centrarnos en este Que aún tengo que acomodarme Era por aquí verdad Si Aún tengo que acomodarme Porque no No estoy cómodo todavía Es el primer año del juego El primer año del juego Dentro del juego Y Todavía no sé Que es lo que va a ocurrir En invierno Una vez que ya pasemos invierno Empecemos otra vez con enero Enero, febrero, marzo, abril Y todo eso Veremos como las estaciones Van cambiando Y veremos como van cambiando Cambiando nuestras posibilidades Por cierto Pasó la lluvia y todo eso Y no he mirado Cuando va a ser La próxima caída de lluvia También podemos mirarlo Ya justo va a pasar el tren Saludamos Hola Hola Madre mía ¿Quién es el loco ese? O no me ha visto Y por cierto Nos ha vuelto a tocar trabajar de noche Sí, pero ya va a amanecer Dentro de un ratillo Al final no he cogido trabajo ¿Verdad? Ahí le damos a la Y vamos a alejarnos un poquito Que no veo nada Ahí Muchas cosas que hacer Vamos a ver los trabajos Y así los vamos a ir cogiendo Vale Tenemos un abonado Del 57 Déjame ver cuál es el 57 El grandote este Justamente El que tengo de frente Es el campo que tengo Justo ahí enfrente Tal cual Ese para abonarlo Creo que con un par de vueltas De material Lo tenemos No un par de vueltas Sino un par de gastos De material completo Porque es un campo muy grande ¿Vale? Hablamos de un campo Que tiene 4.85 hectáreas En comparación Con muchos otros Que hemos hecho Que ahora mismo Aquí no hay ninguno Para poder comparar Bueno, este sí 0,89 hectáreas Ya veis Chicos Me la apunto Voy a decirle que sí Porque es un abonado Así que ¿Pedio objetos? No, no Lo que quiero es Eso Yo pongo mis propios objetos Así no tengo que gastar dinero En nada La cosecha esta No la voy a hacer Esa me la guardo Y la haremos después de mi trabajo Hoy Nos vamos a centrar Sobre todo En mi campo Porque necesito Tener ese campo Preparadísimo Recordad que Sembramos corza En el otro campo Eso ya rentará Para el año que viene Con lo cual Ahora mismo No tengo ni que preocuparme Hay que dejar que crezca Y ya está Solo evitar que salgan hierbas Todas las cosas típicas Normales y corrientes De una cosecha Lo que sí vamos a hacer Es el tema de la hierba Para ver cuánto tarda En crecernos esa hierba Recordad Una vez que plantemos la hierba No tenemos que preocuparnos Simplemente la dejamos ir Es más No sé cómo afectará En este juego En Farming Simulator 22 El hecho del abono Porque recuerdo Que en Farming Simulator 19 No hacía falta abonar Las partes de hierba Porque van a crecer constantemente De hecho Si lo abonas Una vez que crezca La primera cosecha Y la recojas Ya el campo se pone Como que necesita Un arado No La hierba crece constantemente En este juego Aún no he probado Uy Por Dios Se ha ido muy mal ¿Verdad? Aún no he probado El tema de Es aquí por cierto No he probado todavía El tema de De la hierba Con lo cual Sorpresa Lo digo porque No sé si ponerle el doble Bueno Será un gasto tremendo Para una cosa Que va a crecer todo el tiempo Que no le hace falta Estar abonado ¿Qué os parece? ¿Lo hacemos o no? Yo en principio Lo limpiaría y punto Es decir Le pasamos un arado Van a aparecer Un montón de piedras Que no puedo limpiar Porque no tengo Con qué hacerlo Suelta esto Y luego vendría La cosecha Vamos a ver Primero el arado Vamos para adelante ¿Por qué arado Y no labrado? Porque el arado Va a limpiar la tierra Luego creo que igualmente Habría que hacerle un arado Un... Ah, es verdad Habría una cosa que era No sé qué de discos Eso no lo tengo todavía No puedo hacerlo Así que De hecho no me lo han pedido Es una cosa... Supongo que es una cosa secundaria Con el que conseguiremos Algún porcentaje de más No lo sé Porque no me he leído nada Sinceramente Estoy jugando tal cual Lo hacía en Family Simulator 19 Y con las sorpresas Igualmente tendré que Leérmelo sí o sí Porque no me entero de nada Ahí Eso pues Si os interesa saberlo Tiene que estar por aquí Arar Sembrar Labrar Cultivar Sembrar Cosechar Muy bien Sembrar Cosechar El tema de la cal El abono Eliminar Recogida de piedras Ah esto Obtendrás más bonificación De rendimiento Además Así enterrarás Las piedras pequeñas Que puedan hacer Que pueda haber en el campo Vale Después de cortar la lleva Puedo usar uno de los rodillos Que encontrarás en la tierra Vale muy bien Me parece interesante Me da bonificación De rendimiento Chicos ¿Cuánto cuesta esto? Dijimos que íbamos a ver Las máquinas que estaban por ahí A ver qué es lo que ocurre Que tenemos por aquí De oferta Este es para El algodón Esto Creo que es para Empaquetar ¿No? No sé A ver ¿Qué es esto? ¿Esto es para los árboles? ¿Para los troncos? No tengo ni idea Sí Para cortar Ah Las cepas de los árboles Han cambiado el diseño El de antes Recordad que era una sierra Que bajaba Vale Esto es algo muy parecido Le han puesto protección Con la cadena Está mucho más Cuidado el detalle Sí señor Es lo mismo Pero con un diseño Un pelín mejorado Un pelín bastante mejorado Sí Y esto es para Transporte de vehículos No me hace falta De momento no Pues nada interesante Quiero ver ahora Cómo es el tema De los discos No sé ni cómo Encontrarlo Cultivadores Ahí no está Ahí tampoco ¿Esto qué es? No Oye no lo encuentro Espérate a ver si lo veo Trituradoras agrícolas ¿Qué hace esto? Triturar Puede que sea algo parecido a esta Qué guapo Qué chulo Hay muchas cosas Que yo no sé ni manejar No sé ni de qué va la cosa Cultivadores No puede ser ¿No? No Ah las gradas Esto es ¿No? No Sí son gradas de discos Tiene que ser esto Tiene que ser esto No son muy caras Pero no tengo con qué comprarlas Simplemente tenía curiosidad A ver si sé decirlo Azadonadoras Joder También tengo que ver De qué va la cosa Plantadoras No Pues chicos No sé cuál es Y no han puesto ningún buscador Que es lo primero que yo Ir a mirar Bueno Ya lo encontraremos Ya lo encontraremos A lo mejor En varios Tal vez No creo ¿No? No No sé deciros No sé deciros No las he visto Bueno no es importante Venga Ya os digo que para plantar hierbas Tampoco hace falta comerse mucho la cabeza ¿Vale? Simplemente vamos al campo Lo limpiamos Lo dejamos bien Y listo Luego sembramos Y ya está La sembradora Está allá al lado Con lo cual lo haremos fácilmente Además esa sembradora Creo que también hace El tema de la hierba No Esa es la Es la cosechadora Madre mía Como tengo la cabeza La sembradora es la que tenemos Que recoger después Si de hecho antes de coger esto Iba a coger la cosechadora Y dije no Primero vamos a limpiar el terreno Sí, sí Primero limpiamos De hecho Un segundito Vamos al mapa 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 Este de aquí Que ahora mismo Necesita Si es que me lo muestra Cosechado ¿Vale? Necesita Con mantillo Necesita Necesita ararse Ahí lo tenéis 42 ¿Por qué me salió con mantillo antes? Dale, dale Que hay coche detrás Bueno Muy temprano Antes me dijo con mantillo Necesita ararse Voy a ver Qué es lo que me pide Después de arar A ver si me pide otra cosa El mismo color me dirá No, ahora necesita No sé qué Ahora necesita No sé cuánto Le haré lo que más o menos Me venga en gana Básicamente Y lo que yo crea Conveniente Que va bien Ahí estamos llegando Es por aquí Es por aquí Es por aquí Joder macho Espérate a ver Si esto pasa por aquí A ver qué pasa Porque esto es grande Esto tiene muy al centro No, no pasa Y si lo intento Posiblemente me quede tragado Ya veis Ya veis Qué divertido Vamos a dar una vueltas A ver qué es lo que hay por aquí Si podemos pasar por el río Si encontramos un hueco Entre los árboles Perfecto Ya sabéis que por aquí Los ríos no son muy profundos Con lo cual No deberían darme problemas Mira aquí he visto un hueco Y aquí otro Ok Es un puente sin Sin la parte que me molesta Por cierto Perfecto Chapo Maravilloso Nos ponemos por aquí Lo vamos a hacer a lo ancho A llegar a lo ancho A lo largo Chicos Activamos el GPS Nos metemos con Control S Y tenemos que poner Arado Tal cual Le damos aquí un par de veces Para poner 90 Le damos a la W Para que salga Le he puesto 90 Y se ha puesto hacia arriba ¿Qué era eso? Entonces era con 0 Vale Le damos alteración E Cambiamos Me lo ha quitado Muy bien Sí, sí Me lo quitan Volvemos a poner Arado Por si acaso Que se ha desconectado esto Ahí Y le ponemos el 0 ¿Me estás trolleando? Ya decía yo que esto estaba mal ¿Eh? Ok Ahora A ver si lo he hecho muchas veces Uno se queda con las cosas Lo ponemos bien en su sitio Con alteración Avance página En este caso Con red página Lo voy a echar un poco más Para afuera Avance página Porque está muy justito Por delante Más o menos Un pasito para atrás Un pasito para adelante Bloqueamos Le damos al 3 Y a la V En cuanto entremos Ahí Recordad que este terreno es mío Con lo cual Si lo hacemos bien Lo aprovechamos al máximo Si no lo hacemos bien No lo aprovechamos al máximo ¿Vale? Y empezamos El arado del terreno Mientras se va haciendo el arado Quiero ver Que es lo que me sale después Según esto Necesita cal Bueno pues eso va a tener que esperar Porque eso es dinerillo Y yo no puedo hacerlo todavía ¿Vale? El tema de la cal esperará un poquito Tendríamos que Comprar o alquilar un aparato Para hacer el tema de la cal Y la cal Y además es un producto Que si mal no recuerdo En Farm Simulator 19 Se gastaba como si fuese Vamos Como si fuese Lo más barato del mundo Pero que no lo era ¿Vale? Se gastaba muchísimo Era como dejar un grifo abierto Madre mía De hecho En Farm Simulator 19 Recuerdo que Empecé a usarlo Cuando ya teníamos Muy avanzado todo Y teníamos El 20, 21, 22 Y el 18 No sé si el 18 también Pero estaba muy avanzado Ya tenemos el 20, 21, 22 Y cuando faltaba cal Se la echaba Porque sí Una cosa que hacía falta Echarle Pero cuando ya os digo Ya tenía comprado Varios campos Y estaba la cosa Mucho más Suelta Mucho más Tranquilita Vale Por cierto Recordad que Esto es simplemente Un parón Un parón básico Para tocar nuestro terreno Porque en realidad Necesitamos trabajar En terrenos ajenos Ganar pasta Mucho pasta A tres Y a la V Y bueno chicos Pues me he quedado con el campo Voy a darle una vueltecita Y cuando lo tengamos limpio Comenzamos con la siembra Eso quiere decir Que tendré que llevarme Este tractor otra vez Para la parte del 56 ¿Será el 56? Déjame verlo Me he movido Ah No, aquí 56 Y una vez que lleguemos allí Dejaremos todo esto Tanto la parte delantera Que recordad que tengo Un contrapeso Como la parte de atrás Lo que es el remolque Para el arado Y nos pondremos La cosechadora La cosechadora no Nos pondremos la sembradora Con lo cual Semberemos aquí La hierba Tal cual Saltándonos El tema este de la cara Voy a quitarlo ¿Vale? A ver que más necesita el campo Fijaos que una vez que le quito Eh, ahí me ha machacado algo Ah, lo machaque antes pisándolo Es verdad Una vez que le quito todo No me queda ni siquiera El abonado Lo dicho Yo no sé si abonar o no En principio no lo voy a hacer Puede que más adelante Lo acabe haciendo Lo digo para no gastar Simplemente no abono Y punto Porque la hierba Crecer va a crecer igualmente Espero De hecho Durante el crecimiento de la hierba No me va a aparecer el mensaje de Está saliendo hierba, ¿verdad? No puede ser No tiene sentido Chicos Aquí los árboles me entorpecen un poquito Así que vamos a hacerlo de siempre Voy a bordear el campo Por mera utilidad Voy a hacer un par de vueltas por allí Para que los árboles no me entorpezcan mucho más Como siempre Vamos a limpiar el campo por esta zona Para poder tener un poco más de terreno Para poder movernos Y bueno, pues hacer campo altero Hay que ararlo completito ¡Gracias! 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 Bueno chicos, estamos a punto de acabar Todavía nos falta volver por los terrenos Que hemos dejado sin Las partes que hemos dejado sin limpias Que son estas cuatro ¿Daremos una vuelta más, creo o no? No, porque aquí ya lo hicimos antes Sí, son cuatro Cuatro de ida y vuelta Es lo que me queda Y mientras estás haciendo esto Me he acordado de una cosilla ¿Alguien me comentó también No sé si fue en el anterior o no, otro más anterior incluso, en el vídeo anterior de Farming Simmonitor, me comentó que qué sería mejor, qué sería más recomendable. Estaba jugando al Farming Simmonitor 19 y me preguntaba si era más recomendable una cosechadora económica o una cosechadora con gran capacidad. Entonces yo le respondí en ese momento y simplemente por minimizar un poquito para no hacer ahí un texto, ¿vale? Respondí que depende de las ganas que tengas de farmear. Por ejemplo, mirad, en este punto yo tengo el mejor vehículo que podía comprar con poco dinero. Recordad que no podemos gastarnos una pasta, un buen tractor puede costarnos a lo mejor 400 o 500.000 y yo eso no lo tenía, así que me he comprado lo mejor que puede comprarme dentro de lo barato. Siempre voy a por lo barato. En Farming Simmonitor, si estamos empezando sobre todo, lo suyo es ir siempre por lo más barato, lo siento, pero es así. Tenemos que ir por lo más barato para poder compensar los gastos con los beneficios y con el trabajo, váyatela. La cuestión es que tampoco podemos ir por lo más barato, porque si vais a por lo más barato, que yo lo he hecho muchas veces, luego os encontráis con un problema muy gordo. El problema es que lo más barato siempre es lo peor, ¿vale? Os encontráis con un arado que es una mierda que a lo mejor tiene 2 metros. O sea, es básicamente, pues, creo que un tercio de lo que tengo ahora mismo puesto. Imaginaos, la de vueltas que habíamos dado en lugar de hacer, como estoy haciendo aquí, pues un rango creo que de 5 metros. 5 o 6 metros es esto, ¿vale? Imaginaos, un tractor pequeñajo con muy poca fuerza, con un arado enano de estos de 2 metros. Este campo, este campo en concreto, que no es gran cosa, es un campo, a ver, es modesto, está muy bien, no está nada mal, es bastante grande, pero que no es lo mejor de lo mejor, no es ni de los más grandes, ni mucho menos. Habríamos tardado, pues, mucho más de lo debido en hacerlo, simplemente en hacer esto, un simple arado, ¿vale? Con lo cual, intentad decir, por lo más barato, pero también con cabeza. Que tenga cierto tamaño, que tenga cierta potencia, que tenga siempre que ir por lo mejor dentro de lo barato. Y con el tiempo, cuando tengáis dinerito para poder gastar y malgastar en lo que queráis, entonces sí, obviamente, entonces podréis ir por lo que os dé la realísima gana. Y en lugar de un arado como esto, pues, me pongo un arado gigante que tenga 20 metros a tomar viento, tal cual. Otra cosa que podríais hacer es jugar con los mods. Hay mods que te dan herramientas que ya están en el juego, o se parecen mucho a las que ya están en el juego, y que tienen, no sé, pues, un precio inferior. Por ejemplo, yo eso lo consideraría trampa, sinceramente. Porque ya el juego da ese tipo de herramientas como para que tú te las compres, pero más baratas, ¿vale? Eso sí que sería trampa. Yo me puse este arado, por ejemplo, porque este arado, a mí me gustan los arados que son completamente rectos, no me gusta que estén en diagonal, no me gusta nada porque molestan muchísimo a la hora de trabajar. Sobre todo porque siempre te dejan el trabajo más comido por un lado que por otro, y encima se meten en campo ajeno. Es una barbaridad, no me gustan nada. Con lo cual busqué concretamente uno de estos. Y estos, pues, me viene uno pequeño, que creo que es este. No, había uno más pequeño que este. Creo que era de 2, 2 metros y medio, 3 metros. Luego está este, creo que había uno más grande, no estoy muy seguro, ¿vale? Pero por lo general siempre busco más máquinas para añadirle a mi elenco de máquinas, con lo cual puedo, en un momento dado, poder elegir. No es por hacer trampa. De hecho, tampoco es que sea muy barato. Este creo que era incluso más caro que el que me estaban ofreciendo. Creo que este eran como 20 y el otro eran como 12 o algo así. No estoy muy seguro, no estoy muy seguro. Pero no me gusta hacer ese tipo de cosillas, ¿vale? Sí para meter más máquinas, sí para meter más opciones, pero no por el hecho de que sean baratos. La misma máquina mucho más barata, pues no, eso sí que es trampa. Yo lo considero así. Y lo dicho, siempre ir por lo barato, pero mejor dentro de lo barato, ¿vale? De hecho, imaginad, tenéis que hacer todos estos trabajos como los estoy haciendo yo, pero con las máquinas que habías cogido antes, con las máquinas que había cogido yo en el capítulo entre el 1 y el 8, que era la prueba, era la prueba de cómo jugar y tal, que me salió muy mal, la verdad. Imaginad lo que sufrí con vehículos que no eran ni mucho menos potentes, con remolques que eran cualquier cosa, no tenían gran capacidad, no tenían gran superficie, las máquinas eran muy, muy poquita cosa. Chicos, creedme, sufrí bastante. De hecho, ya os digo que antes de que se me jodiese la partida, iba cada vez peor y a peor y a peor. Ya no solo porque las máquinas en sí eran muy poquita cosa, sino porque encima estaba delegando en otros. Imaginaos si yo tengo que hacer esto durante toda una hora y delegar toda esa hora a otra persona, pues eso lo cobra, ¿vale? Así de simple. Y nada más que decir al respecto, chicos, estamos a punto de acabar el campo. Me queda una línea, solo una línea, por cierto. Creo recordar que al principio, allí al fondo del todo, justo detrás de esa línea que me queda, al fondo del todo, pegado a la parte de los sabores, hay un trozo que me salté. No me lo salté, sino que pasé demasiado dentro del campo y me dejé un trocito en la parte exterior. Da igual, pero como soy como soy, no me gusta saber que tengo ahí eso, que podría aprovecharlo para plantar aunque sea una hilera chiquitita. Eso también es material. Ok. Estamos llegando al límite. Ya que estamos, podemos agarrar el campo al máximo, es decir, darle un tiento por la parte... Quítale, ponerle la I. Ponerle la Y griega y darle un tiento por la parte más exterior pegando la carretera para aprovechar al 100%, porque como lo que voy a poner es hierba. Pero voy a dejarlo tal cual, no voy a tocar los campos de momento. El tema de la edición de los campos, básicamente lo dejaremos para cuando tengamos claro qué hacer y queramos hacer una ciudad y necesitemos allanar o elevar un terreno, ¿vale? En principio no voy a editar mucho el terreno, solamente vamos a seguir con lo que tenemos. En otros mapas puede que me haga falta, porque en otros mapas son mucho más complicados. Este es bastante llano, hay muy poca montaña alrededor, de hecho es que no hay nada. Hay partes elevadas como esa del fondo, o esa de allí, ¿vale? Pero poco más. De hecho, el campo 47 que tenemos allí enfrente sí que está un poco así como con vado hacia arriba y se nota porque hay estructuras más altas que las otras, con lo cual me hace ahí un badén que me jode bastante con los vehículos. Pero bueno, eso en un momento dado se puede solventar, no creo que nos dé mucho más problema, así que vamos a dejarlo tal cual. De hecho, como van a ser construcciones, me da igual si tiene un badén, si tiene diferencia de altura, porque mientras los vehículos puedan pasar, en un momento dado si veo que hay alguna dificultad por la altura, suavizamos el terno y ya está. Y mientras cacareamos, mientras charlamos, ya hemos terminado el terno. Recordad que tenemos que salir por la parte de abajo que no tiene donde sujetarse el puente. Eso es, no tiene... levanta, 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 levanta. Pues esto es el puente, ¿no? Esto es el río, podemos pasar por aquí directamente, ¿eh? A tomar viento. Bueno, pues ya hemos... hostias, espérate. Lo digo y no lo hago, ¿eh? Un segundo, volvemos al campo. Sí, señor. A ver... Es que ya veis que no tengo la cabeza. Si no lo hago ahora, si no limpio el torso que me he dejado ahí, seguirá estando en mi cabeza. Y eso no lo puedo permitir. Tú puedes, tú puedes, tú puedes... Ahí está. Mirad, justamente aquí. Voy a bajarme para que lo veáis bien. ¿Veis que me he dejado un trocito? Nada, es una porquería, pero me martiriza. Simplemente bajamos aquí la V y entramos al terreno. Y ya está. Ya está limpito. Eso es. Por aquí no puedo pasar. Y ojito, porque este campo es mío, no quiero pisarlo, ¿eh? Sigo hacia delante. Por favor, que no me dé ningún árbol. Porque por aquí tiene que haber otra salida. Directa carretera, ahí lo veis. Sin puente ni nada, mucho más cómodo. Bueno, pues chicos, lo que os dije antes, lo que os comenté. Llevamos este remolque y también la parte delantera, lo que es el contrapeso, al 56, donde tenemos todas las máquinas. Allí se va a quedar por el momento. Ya os digo que ese terreno acabaré comprándolo para meter máquinas porque lo tengo justo de frente a la tienda. Será nuestra base de operaciones desde la que vamos a partir para hacer todos nuestros trabajos. Me gustaría que fuera así. Por comodidad, por pura comodidad. Y cargamos el siguiente remolque, en este caso, la sembradora. Ni abono ni nada. Tal cual. Ya os digo que no creo que me haga falta abono para la hierba. No lo creo. En el caso de que sí, pues lo averiguaremos. Pero mientras vamos a hacer esto. Si en un momento dado veo que me hace falta abono, que esto está muy mal, que no sé qué, que produce muy poco material. Bueno, pues entonces básicamente empezaremos a... Limpiaremos el terreno, machacaremos la hierba que haya. Al machacarla ya tenemos un abono. Y sobre eso plantamos otra vez la hierba con un abono artificial. Un abono que pongamos nosotros, con lo cual ya estaremos causando el doble abono. Así que... No hay mal que polimio no venga. Si sale mal la cosa, machacamos lo que ya tenemos para causarla. Bueno, quieto. ¿Dónde vas? Primero con la parte delantera. Esta. Y la soltamos. Vamos a por la parte trasera por aquí. Quieto, bravo. Y le damos a G y soltamos con la Q. Listo. Bueno, pues no voy a quedar ni el GPS de momento. Ahora lo voy a cambiar. Vamos a por la cosechadora. Hay que ver cómo está de material. Tengo 9300 por si me hiciera falta más semillas. Recordad que el terreno no es grande, grande, pero tampoco es pequeñito, ¿vale? Igualmente la hierba creo que era una de las cosas que más... Que más producto podía dar la semilla. Que no es que fuera a gastarnos todo, todo, todo. Veamos, tenemos ahí 28%. Vamos a comprar. Sí. Sí, sí. Aquí, ¿vale? Y podemos ponerle... Este de aquí, el grandote. No os va a costar 950. No es mucho, ¿eh? Por cierto, aquí he metido más cosas. Espérate. Pienso mineral. ¿Esto para qué sirve? Para alimentar a las vacas. Vale. Se puede usar para preparar ración mezclada. ¿Qué es esto? No sé qué es. A ver. Ah, pero esto... Ah, de honey. De honey. Toma ya. De miel. Esto es para las abejas. Ya lo probaremos, no os preocupéis. Vamos a probarlo todo. Seguro. De honey. Compramos. Ok. He dicho mermelada. Miel. Miel de abejas. Creo que he dicho mermelada. Madre mía, cómo está la cosa. Oye, ¿habrá algo de mermelada en el juego? No lo he visto, ¿eh? Molaría. Molaría porque nos obligaría a utilizar algún tipo de fruta. Por ejemplo, las fresas que ya están incorporadas en el juego y convertirlas en mermelada. Mermelade. A ver, un momentito. Digo un momentito, me voy a poner a buscar, ¿verdad? Me voy a perder el tiempo. Digo porque esta es la panadería. Sí. Esto es para comprar. Este es el biogás. Aceites. El de aceite mola un montón. Por lo menos en Farming Simulator 19 molaba bastante. A ver cómo sale aquí. A ver cómo funciona. Quiero probarlo. No va a ser ahora, obviamente. Para las uvas. No sé yo, ¿eh? Ah, bueno. La uva. Puede que en la parte de la uva. No, es para la uva. No creo. Eso es una carpintería. Mola, mola. No, esto no es. No, esto es un silo. Aquí tenemos la parte de los cereales, que eso tengo que probarlo. Y la lechería, que me suena muy raro eso de lechería. ¿Lechería? Eh, ¿aquí qué pasa? Ah, esto es un trabajo que hice yo y se quedó así. Déjame ahí. Otra cerraría. Vale, vale, vale. Tenemos dos. Chicos, pues no sé. Morino de grano. Tenemos aquí. Fabrica de hilo para los animales. Bien. Mira cómo está esto, madre mía. No sé, no sé. Eh, nos hemos quedado en 94. Suficiente, espero. Ya os digo, creo que gastamos menos semillas con... Bueno, yo sé que con el rábano oleífero gastamos mucho menos, ¿vale? En un campo gigantesco podemos tranquilamente gastarnos un 10-15% de todo lo que tenemos ahí plantando el rábano oleífero. Pero este caso es hierba. Creo que la hierba incluso gasta menos también, ¿vale? Creo que gasta no tanto tampoco como el rábano oleífero, pero tampoco va a gastar como si fuese eso, no sé, trigo, ¿vale? A ver qué ocurre. De momento vamos al campo. Ya hemos llegado. ¿Podemos cruzar por aquí? Yo espero que sí. Espera, espera. Gira, por favor. Y, 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 y. Sí que pasamos. Ok, chicos. Ojito con lo que vamos a meterle. Tenemos que darle a la Y, no la tina. Y. Y tenemos que poner la hierba. Este es el rábano. Ahí está. Eso es la hierba. Vamos a asegurarnos por si acaso. Siempre lo hago por si las moscas, que no me fío. Pa, 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 pa. La hemos pasado. Y, 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 y. No la encuentro. ¿Qué dices? Eh, hierba. Este no es el símbolo de la hierba. ¿Qué dices? Eh, no. A ver. No, ese no es el símbolo que me tiene aquí puesto, ¿eh? A ver si por aquí viene mejor. Hierba. Ok. Tiene dos símbolos de la hierba, ¿eh? Uno que es el que representan con lo que es la mata, con un montón de matojo alrededor, y otro que es lo que es la brisna de hierba. Vamos a colocar este vehículo primero, primero. Vamos a intentar ver. Ojo, aquí tengo un problema porque tengo un campo al lado que no quiero pisar porque es mío. Y luego tengo este de aquí. Vamos a intentar entrar. Sí, sí. Y nos ponemos en posición. Espero poder hacerlo porque esto se me mueve bastante, ¿eh? Nah, vamos a hacerlo al fondo del todo. Venga, al lío. Al lío, al lío. Al fondo del todo. Vamos a hacer la parte esta más cercana al sembrado que tenemos al lado, al sembrado del 41. Y así nos evitamos ese problema. Creo recordar... No he echado alguno, ¿eh? Creo recordar que se podía... Que no se podía sembrar sobre sembrado. Es decir, si sembramos esta semilla no podemos sembrarle encima. A menos que lo destruyamos, ¿vale? Y no sé si esta máquina puede hacerlo. Veamos. Tenemos que ponernos en posición. Me he puesto como en el culo. Así, más o menos. Quiero que toque todo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tenemos que reajustar. Un segundo. Ahí. Vamos a reajustar esto. ¿Qué haces? Ponte bien. Ahí. Y le damos aquí a avance página o red página. En este caso vamos a darle a red página. Más o menos ahí. Capamos. Ojo, ¿eh? A la X. Vamos a avanzar un poquito para que se meta el vehículo. No voy a meterlo todavía. Y ahora yo sí lo saco para poder darle la vuelta. Perfecto. Para adelante. Ahora sí lo capo. Le damos al 3. Al 3 no. Le damos a la V. Nos ponemos en posición para poder hacer esta parte primero. Sin pisar el campo de atrás. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado. Le damos a la B. Le damos a la V. Ya se baja esto. Ok. Y le damos al 3. Ya estamos sembrando. Ahí lo veis. Nuestra primera siembra de hierba ya está en marcha. Bueno, pues esto hay que hacerlo por todo este terreno completo. Espero que no gaste demasiado. ¿Veis que no va muy, muy rápido el gasto? Está en 93. Y ahí se queda de momento. Ahí lo veis. Si fuese cualquier otra cosa estaría bastante más rápido, ¿vale? Creo que sí. Así que con esto nos va a dar más que suficiente para hacer todo el campo. O al menos yo lo espero. Haremos maniobras. Vamos a hacer un par de cosillas. Vamos a bordear el campo. Todo el campo entero. Primero vamos a bordear. Haremos un par de rebordes para poder tener lo que es el centro ya libre. Y podemos hacer todas las maniobras que nos hagan falta. Y después nos pondremos a hacer líneas largas por el campo hasta completarlo. Lo digo porque veis que aquí ya me voy directamente al río y más adelante será irnos directamente a la parte de los árboles. O sea que... Sí, es un problema. Le damos a la B, le damos a la V. Y a girar. A intentar hacer esta zona. Vamos a ver. Sin GPS. El GPS es solamente para los caminos más largos. Le damos a la B, le damos a la V. Y... Pa' dentro. Da igual en qué sentido lo sembremos. En horizontal, en vertical, en diagonal. Da igual. La cuestión es que el terreno entero esté sembrado, ¿vale? Así que ojito con los bordes y ojito con lo que se me pueda ir. Porque además el terreno encima se dobla. Muy bien. Chapo. B y V. Levantamos. Vamos a hacer aquí un giro para poder meternos en el campo. Por aquí. De hecho, aquí sí que voy a capar yo. Le damos ahí, le damos al 3. Y todo tuyo. Eh, 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 eh. Espérate, espérate, espérate. Que no le he dado aquí a la B, la V. B, V. Ahora sí. Y al 3. No voy a reajustar el campo o lo que es el GPS porque ya está ajustado para la otra parte, ¿vale? Una vez que peguemos las dos vueltas completas ya tendremos suficiente espacio como para poder maniobrar y ya empezamos a hacer los largos directamente. De hecho, haré como siempre, haré largos uno sí, uno no, para luego dar la vuelta uno sí, uno no. De forma que hagamos todo el campo entero sin hacer demasiadas maniobras. Recordad que esto lo hago yo, que esto no lo está haciendo nadie y no estoy gastando ni un céntimo en hacerlo. Solo he gastado, como podéis ver arriba, estábamos en 9000, no sé cuánto. Y estamos en 8430. Solo he gastado lo que es en el producto que estamos sembrando. Ya está. Oye, pues hay que bajar rápido, sí. 89. Ojito. B, V. Y el giro. Por acá. Eso es. Maniobra para atrás. E. Cuidadín. Un poco para adelante. B, V. Y todo recto. Todo lo recto que puedas, por favor. Ay, ay, ay. Este trabajo lo vamos a hacer en un solo vídeo, porque obviamente no voy a estar dos vídeos con el mismo campo. Si fuese mucho más grande sería un pelín más problemático. Si fuera, por ejemplo, el 39 puede que nos hubiese costado un poco más, ¿vale? Habría más música, a lo mejor. Pero en un solo vídeo vamos a hacer el campo este de una sola vez y ya está, chicos, ya está. No tenemos que volver a preocuparnos por ir hasta que tengamos que recoger la siembra. Espera, espera. Lo que voy a hacer a partir de ahora, ahora sí, eso sí, de verdad, tendré que ahorrar todo lo posible porque recordad que no tenemos las máquinas adecuadas para poder recoger la hierba. No. Tenemos las máquinas adecuadas para la hierba. Guay, ¿verdad? Aquí lo capamos, le damos al 3 y pa'lante. Eso significa... No, no, espérate, pa'lante no, porque no lo he puesto. Espérate. Ahí. B, V y al 3. Eso significa que tenemos que ahorrar todo lo posible, todo lo posible, hasta que esta cosecha se pueda realizar para poder comprar o alquilar las máquinas que nos hagan falta. Si no podemos comprarlas, tendremos que alquilarlas. Con lo cual, gastazo extra. Lo digo en serio. Si las compramos, sí, es un gran gasto, pero ya está ahí, ya es nuestra, y cada vez que tengamos que recoger la cosecha, pues vamos a tener ahí producto para poder vender. No nos rentará al principio, pero después, conforme lo vayamos usando una y otra y otra y otra vez, yo seguiré trabajando en muchas cosas, con lo cual siempre tendré positivo, y eso simplemente se va añadiendo a mi positivo. Todo ese material se irá añadiendo al positivo. Y, por cierto, a partir del año que viene del juego, vamos a tener que poner en práctica otra cosa que de momento no he hecho, y es el motivo de estar muy, muy atento a los precios. B y V, por favor, hay que girar aquí. Hay que estar muy atento porque a partir del año que viene empiezan las diferentes fluctuaciones positivas bien, bien gordas, ¿vale? Tenemos que empezar a ver los productos, qué precios tienen, cuándo se pueden comprar, unos se venden en febrero, otros se venden en enero, otros se venderán en marzo, en junio... Con lo cual, ojito, porque tenemos que ver esas fluctuaciones sobre lo que tenemos guardado, a ver qué nos interesa vender. De momento os digo que como no tengo gran cosa y no puedo hacer gran cosa, una de dos. O me dedico a ahorrar esos productos mientras sigo trabajando sin descanso, o de vez en cuando para darme un pequeño empujón o un gran empujón, vendemos lo que tengamos. Por ejemplo, lo que guardamos de este mismo campo, que es el maíz, simplemente venderlo para poder, B y V, para poder pegar un aventón a nuestro dinero, ¿vale? Eso ya lo decidiré sobre la marcha. En plan de, bueno, ¿qué tengo ahí ahorrado? No sé, 40.000, quiero hacer un cambio ya, ahora mismo, que obviamente sería lo normal. Sería lo normal, sería eso. Intentar hacer el máximo cambio posible para que cunda un poquito el juego, porque si no, chicos, esto se va a alargar de forma exasperante. Eso quiere decir que podríamos empezar a vender productos ya el año que viene, ya mismo. Esta, por cierto, es la segunda vuelta, con lo cual ya tenemos espacio suficiente para poder movernos. Aquí lo capamos, le damos sal al nada, tenemos que avanzar. Ahí, B, V y 3. ¡Hala! Queda un poco feo el campo, queda desigual, con uno para un lado, otro para otro, los caminos, ¿vale? Lo que es el dibujo del suelo, pero da igual, mientras esté sembrado, me da igual. Aquí podéis ver la diferencia. Aquí no, esperad un momento que baje. ¿Dónde? Aquí. Aquí podéis ver la diferencia, sí, necesita cal. En este caso me está diciendo que está... ¿Abonado? No. Necesita rodillo. No voy a echarle un rodillo ahora, por supuesto que no. Acabo de sembrar. Rodillo. A ver si yo digo yo el tema del rodillo, porque no... No me queda claro ni eso. Eso es. Y volvemos a maniobrar. Lo dicho, a partir del año que viene, simplemente a partir del año que viene el juego, lo recalco por si acaso alguien dice, ¿cómo que del año que viene? ¿Cuánto vas a jugar a este juego? Lo que haga falta jugar. A partir del año que viene en el juego, dentro de unos pocos días del propio juego, vamos a empezar a hacer una cosa que hasta ahora ya os digo que no he hecho mucho, que es el tema de ponerme a investigar los diferentes precios. Es decir, mira, dentro de un día el precio está en alza. Podemos vender el producto tal. Esperar a ese día en concreto para vender este producto. ¿Vale? Eso ya os digo que hasta ahora no lo hemos hecho. De hecho, hasta ahora o hemos guardado o hemos vendido con lo que había, con el precio que tuviese. Es una cosa que vamos a hacer completamente nueva. Guardar productos hasta que sea a un precio adecuado. Y eso va a implicar mucho, muchísimo ahorro. También vamos a empezar a practicar con el tema de ahorrar productos, no venderlo todo. Ahorrar ciertos productos con el simple hecho de tener algo para poder utilizar. Por ejemplo, yo no tengo ni idea de que se usa de momento, no lo sé, porque no lo he hecho todavía. El tema del pan. ¿Vale? Lo digo porque si me compro la panadería... ¿Hemos levantado esto? Sí. Si me compro la panadería, lo suyo sería tener material para poder nutrirla. Porque si me la compro para no hacer nada con ella no tiene ningún sentido. ¿Vale? Con lo cual deberíamos tener por ahí trigo, maíz o lo que nos haga falta para hacer el pan sí o sí guardado, almacenado. Colapsamos esto, le damos al 3 y le damos a B y V. Eso es. Le he dado a la B dos veces, ¿eh? Va bien, va bien. Ok. Sí, porque la paquí la encendí. Fue una cosa muy rápida, en plan de B y V, si ya le di antes a la B. ¡Bum! V. B. Otra vez. Y los invernaderos, bueno, pues ahí están rentando, lo he dicho. Hacer más hileras y punto. Chicos, me voy a quedar un ratillo con este trabajo, voy a terminarlo. Ahora sí, ya hemos hecho las dos vueltas completas, solo nos falta ida y vuelta, ida y vuelta para hacer todo el terreno. Y ya está, ya habíamos terminado con esto. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! ¡Wow! Gracias por ver el video. Lo siguiente que voy a hacer sería el trabajo que ya tenemos aquí pendiente. Pero quiero ver si ha salido algo más en todo este tiempo. Llevamos un buen rato jugando y... No. A ver, un buen rato jugando. Pero recordad que tengo el tiempo a 0.5. No está a 1. O sea que no es tiempo real, ¿vale? Aunque ahí ponga que ha pasado... Creo que han sido como 30 minutos. Estamos a las 4 y 20 o así de la mañana creo que eran. 4 y 4 o algo así. Y estamos a 4.53. En realidad llevamos ya un muy buen rato de video. Yo personalmente llevo una hora... Lo estoy viendo en el reloj. Una hora casi y media. Con lo cual vamos a ir dejando el video ya mismo. Primero voy a terminar esto. Ya os lo digo que quiero terminarlo, sí o sí. Para dejar bien claro que este terreno ya está terminado. Listo para acá. Le damos al 3. Le damos a la V. Eso es. Y solo nos quedaría esperar. No tengo ni idea de cómo va el tema de la hierba. No lo sé. Estamos en periodo de siembra. No, perdón, de cosecha. Es el penúltimo día de siembra. Chicos, si nos hubiésemos dejado pasar un poquito más. Tal vez no hubiésemos podido sembrarlo hasta principios de año. No, tampoco. Enero, febrero, tampoco me dejan sembrar aquí. Sería hasta marzo. What the fuck? Vale. Pues durante todos estos meses no se puede plantar. Pero podemos cosecharlo. No sé cuánto tiempo tarda en crecer la hierba. No tengo ni idea. No lo sé. Habría que esperar a ver qué ocurre. Espero que sea cada dos o tres días. Lo que pasa es que no tenemos puesto un día por mes. Sino que tenemos tres días por mes. Con lo cual puede que sea dos meses. O sea, seis días. Imaginaos cómo va la cosa. Eleva. Es la última línea que vamos a hacer. Ya no nos quedan más. Ahí lo enganchamos y le damos a la V. Y con esto y un bizcocho hemos terminado. Ya sé que no rima. Pero no le he contado palabra para rimar. Chicos, sí o sí hemos acabado este campo. Por fin lo tenemos todo preparado. Ahí lo veis. Es completamente de hierba. Simple y llanamente para poder recoger hierba y venderla. En el mejor de los casos, recoger hierba, convertirla en paquetes de ensilaje y venderlas. ¿Vale? Puede que también las vayamos a ir guardando para ver las fluctuaciones. Voy a ver las fluctuaciones cuando termine porque se va muy rápido. Puede que se me vaya. Un momentito. Por cierto, tenemos 20 y algo de semillas. Nos hemos quedado a un 58. O sea que lo que le hemos echado nos viene incluso bien para tenerlo ahí para otra simba que tengamos que hacer. ¿Vale? Listo. B y V. Le damos a la X para recoger esto y nos lo llevamos a nuestro lugarcito. Ese lugar especial en el que dejamos todas nuestras cosas. El campo 56. Lo dejamos allí. ¿Veis esto está creciendo? Nada, lo dejamos crecer. Y también el de campo 47. De un año para otro. Han hecho que sea más realista. Porque en Final Fantasy 2019 era simplemente cada dos días. Aquí crece cada cierto tiempo pero... Largo. Largo, largo. De momento ya os digo que no he cosechado ni un solo terreno propio. Ni uno. Y tengo tres. Y el primero me lo compré... Pues casi casi al principio. Casi casi. Lo compré para empezar con el tema de los... Invernaderos. Pero igualmente sembré detrás de los invernaderos. Con lo cual... Le quitamos el GPS a este vehículo de momento. Y lo que voy a hacer es soltar el remolque en su sitio. Por cierto, quita las luces estas de posición. Ahí está, con inicio. No pongo ni los intermitentes. Aunque ahora ya sé cuáles son los intermitentes. Vaya. Ahí lo tengo activado. No se ve mucho, ¿verdad? Vamos a quitar el foco. Ahí podéis verlos, ¿vale? Uno y dos. Pone el foco. Al menos en el delantero para poder ir viendo... De hecho, me pongo yo aquí. Madre mía, que saltazo gráfico. Por muy poco tiempo... Porque ya que llegamos aquí voy a soltar la máquina. Voy a soltarla al fondo del todo donde estaba antes. Fuera. Y como iba diciendo con esto y un bizcocho, vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Chicas, chicos, queridos historianos. Espero que os guste. Como me gusta, a mí ya sabéis que me encanta. Y espero volver a vernos en el próximo capítulo. Ah, por cierto, que no se me olvide. Recuerda que hago directos en Twitch, The Life y todo todos los días. Además, si os gusta lo que veis, ya sabéis. Suscribíos, dadle a like, compartid. Y toda esta cosilla para que cada uno funcione. Chao. Oooo, listen to me.